El hotel Gran Almirante fue el escenario para dar a conocer los detalles de la última producción de Roberto Ángel Salcedo Robertico, I Love Bachata. Ahora cantando Bachata, esta película es una película para toda la familia, es un montaje bastante interesante porque tiene un corte musical importante, nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer una película con estas características, no musical, es un texto que teníamos hecho desde hace dos años y por alguna circunstancia de nuestra vida privada y profesional no habíamos tenido la oportunidad de hacer una película con estas características, no musicales. Esta película se estrenará próximamente en los cines de todo el país. Roberto Ángel Es de madrugada, mija, hasta los ladrones están descansando, duérmete. Fausto Mata Ramona, tengo show esta noche, necesito bañarme y pasarme el blow, güey. Manolo Ozuna Te tocamos 3 o 4 o 6, si no te gusta, tú espera que yo me vaya y saque el blow para la fuerza. En una comedia llena de fama y fortuna. Viviar con la belleza no es nada fácil, sino pregúntamelo a mí. I Love Bachata I Love Bachata I Love Bachata, ¿qué I Love qué? Yo amo la bachata. ¿Cómo cambiaría tu vida si te convirtieras en un artista rico y famoso? Tú te imaginas, tú de artista, pero tú me he hecho ese cuento de noche pa' acá como 200 veces. Una película de Roberto Ángel Salcedo Oh no, no, Pepepe, señores me van a tumbar la córnea. Desde el 27 de octubre Cante el himno y acuéntate. Ra, ra. Que borrillo. Solo en cines. La chata I Love Bachata